¡Electropoleo y la bomba! ¡Bailar! Sé que tú no quieres que a ti te quiera Siempre te ames y vas de alguna manera Si te busco para aquí, me sales por acá Lo único que yo quiero, no me hagas sofrir más No me ven a nada Por tu mal compartimento, te vas a arrepentir Y que no tengas que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin nadie que te consuele Así te darás cuenta, que si te llame duele Llorarás y llorarás, sin nadie que te consuele Así te darás cuenta, que si te llame duele Llorarás y llorarás, sin nadie que te consuele Llorarás y llorarás, sin nadie que te consuele Llorarás y llorarás Llorarás y llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Porque te hiciste su grito Que no, que no, que sí, que sí Ahora ya voy a vivir Vivirá como ya quiera Llorarás, llorarás Ya voy a vivir Déjame pa'lante y me voy Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás ¡Epa! Ahora que dice yo Llorarás Oye, te desiste a sufrir Llorarás Que no, que no, que sí, que sí Llorarás Llorarás Llorar, llorar, llorar Llorarás Hoy yo voy a vivir Llorarás Ay, vida como yo quiera Llorarás 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 Hoy yo voy a vivir Llorarás Déjame, pa'lante me voy Llorarás 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 Ahora que sí Bailar, bailar El rumbo de la bombastí Te quiero amor Te quiero amor Oye, no Tres, tu, pe tú, 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 pe tú,